Algo raro está pasando en Roblox. Lana está desapareciendo jugadores de Roblox alrededor del mundo. Pero, ¿quién es Lana? Y, ¿quién será el próximo jugador en desaparecer? Antes de comenzar, no te olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres, sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Lana es una NPC de Dress Dream Press. Para ser exacta, es la chica que pone uñas dentro de este juego, a la que los usuarios le apodaron Nail Lady, es decir, chica de las uñas en español. Algunos niños de la comunidad se dieron cuenta que había un diario un poco extraño, el cual dice lo siguiente. Querido diario, odio este lugar. He trabajado aquí durante los últimos 5 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansos y nadie me respeta ni sabe mi nombre. Simplemente me llaman la señora de las uñas, cuando soy mucho más que eso. Mi nombre es Lana, pero nadie me llama así y odio este lugar. Un día me escaparé, pero a nadie le importará. Simplemente me dan por sentado, pero no saben lo que es. Soy más que una señora de las uñas, soy un ser humano y estoy cansada de contener las lágrimas. Voy a contraatacar a todas las personas que se aprovechan de mis servicios de uñas gratuitos y me vengaré cuando no lo esperan. Voy a incendiar este terrible estudio de uñas. Esto quiere decir que en cualquier momento Lana puede atacarnos, puede quitarnos nuestras cuentas e incluso acceder a nuestra información, obteniendo nuestra ubicación. Pero bueno, no nos alertemos, ya que Lana tiene su lista de víctimas, comenzando por Gigi, que es una de las creadoras del juego y al final de la lista estamos nosotros. Esto sí da mucho miedo. Pasaron algunos meses para que los creadores actualizaran el juego. Curiosamente, quitaron el diario, pero pusieron uno nuevo, el cual dice lo siguiente. Lido diario, ese no soy yo. Reemplazaron a mi yo real por una doble. Esta chica sentada en mi nuevo escritorio no soy yo. No sé quién es y no quiero saberlo, pero esa no soy yo. Yo soy Lana, ella no, pero está fingiendo ser yo. Moto Princess me está reteniendo en algún lugar para que no pueda escapar. Por favor, ayúdenme. Tengo mucho miedo y espero que esa cosa sentada en la silla de mi salón no dañe mi imagen. Pero creo que ella es la razón por la que todos estos jugadores están desapareciendo. Y esto lo podemos comprobar con las personas que aparecen en esta pizarra, porque aparentemente son los que están desapareciendo o han desaparecido. Aunque, sinceramente, yo ya no sé quién lo esté haciendo. Si Lana o su Doppenguer. Otra pista que nos deja es que en el diario hay un usuario que nos lleva al perfil de Lana, el cual tiene un enlace a su canal de YouTube. Y hay videos bastante perturbadores. Pero no solo eso, sino que también nos dejan en el mismo perfil varios juegos bastante, bastante turbios, como el bosque. Y dentro de este juego hay portales que te llevan a otros, como el cuestionario, donde supuestamente Lana está ahí para responder cualquier duda y aclarar las cosas. Este caso de Roblox nos deja muchas dudas y preguntas. ¿Quién es Lana realmente? ¿Cuántos Doppenguer hay de Lana? ¿Ella es la víctima o la villana en esta historia? Por el momento no hay respuestas. Estaremos al pendiente de Dress Twin Press, de Lana y de las actualizaciones de este caso. Chicos, van a ser las 3 de la mañana y yo voy a jugar Dress Twin Press sola. Compré un servidor para que nadie se pueda unir. La verdad es que estoy muy nerviosa, por favor, acompáñenme. Vamos a ver si pasa algo raro, si escuchamos o vemos algo extraño. Así que pues, vamos. Ven, chicos, hemos comenzado y vean, tengo bastante miedo porque ahí está Lana y está actuando de manera extraña, pero ok, me tengo que cambiar como una película de terror. Eso suena bastante interesante. Ok, chicos, pues estoy nerviosa. Estaba dudando de hacer este video, pero ok, lo voy a hacer. De una película de terror, pero quiero verme a Aesthetic. O sea, sí de terror, pero verme a Aesthetic. Entonces me voy a poner, a ver, esta, pero color de ese color. Y luego, no, mejor este. Mejor este. Así. Me voy a quitar esta. Y luego me voy a poner unas medias. Sí, unas medias como si fuera de la Llorona o algo así. Vean, están de este lado. Al final, chicos, vean, me voy a poner estas. Y, a ver, vamos a para el cabello. ¿Se escuchó algo raro? Yo escuché algo raro. No sé si ustedes también lo hayan escuchado. No sé, tengo miedo. Ok, primero me voy a hacer el pelo. Primero me voy a hacer el pelo. El pelo que sea algo como de terror. Sí, así, pero color de este color. Así, vean. Me estoy pareciendo Merlina. Sin querer queriendo, me estoy pareciendo Merlina. De hecho, me voy a quedar con ese maquillaje. Y ahora las uñas, chicos. Yo creo que las uñas rojas estarían bien. O blan... No. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Chicos, tengo miedo. Aparte, o sea, no aparecen los nombres. No son jugadoras. No son personas reales. Son... ¿Qué es esto? No, chicos, tengo bastante miedo. ¿Tengo mucho miedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué voy a hacer, chicos. Yo estoy bastante nerviosa. De verdad, nomás estoy dando vueltas acá. Me tengo que hacer... Ya no están. Ya no están ahí. Y entonces... Están de este lado. Pero, o sea, son diferentes lanas. Yo les dije que había diferentes lanas. Todo esto es un engaño. Ella es malvada. Pero, ¿cuál es la que está secuestrando las cuentas? Y está robando a los niños y desapareciéndolos. O sea, ¿cómo vamos a saber quién es Lana? Si ella o los que están acá. No, no lo puedo creer, chicos. Esto no es normal. No sé qué voy a hacer. Yo creo que me voy a salir del servidor. O voy a ser valiente. Y voy a intentar, tal vez, unirme a otro servidor. Para ver si en ese servidor... O sea, no sé si soy yo el problema. O es el servidor. O es el juego en sí. O es porque estoy hablando de Lana. No sé. Vean, ahí están. No se mueven. No, no, no se mueven. ¿Qué onda con eso? Ayúdame. No, chicos. No, no, no. No sé qué voy a hacer. Se los juro. Ok. Voy a dejar que se cabe la partida. Y voy a ver qué pasa. ¿Ok? Voy a ver qué pasa. Chicos, estoy muy nerviosa. Me volví a unir al juego. Pero no me cargó. O sea, me cargó faltando dos minutos hacia... Para que se acabara la cuenta. No sé por qué. Se quedó como trabado. Y entonces yo no sabía qué hacer. Pero bueno. Este... Me voy a acercar con Lana. Y tengo... Vean, ahí están, chicos. Ahí están. No, creo que hay alguien más. No, creo que hay alguien más, chicos. Sí. No, no lo puedo creer. Son cuatro, pero son cuatro como... O sea, son lanas, pero distintas. Y... No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Viene por mí. No, viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Chicos, ¿por qué me está siguiendo? Creo que era la lana que estaba sentada, ¿no? Porque... No, si me va a atrapar. Me va a atrapar. Me va a atrapar. ¿Por qué está haciendo eso? Ahora imagínense que me sigan las cuatro o las cinco. ¿Cuántas son en realidad? Creo que son como cuatro. No, chicos. Esto no está bien. Esto de verdad no está bien. Ustedes van a decir que esto es fake. Que es una amiga que se unió conmigo. Chicos, yo no conozco a nadie. Ese era un servidor completamente solo. Y además... O sea, está actuando demasiado raro. Solamente me está persiguiendo. Y no me gusta. O sea, me siento rara. Me siento... No sé. Esto creo que no está bien. Vean, o sea, todo el tiempo me está persiguiendo. Se los prometo que no lo conozco. Yo ni siquiera tengo amigos en Roblox. Regularmente. A menos, a menos que sea un seguidor haciéndome una mala broma. ¿Ustedes qué opinan? Díganme aquí en los comentarios. Si esto es una broma o es lana. O sea, o el juego de Dress to Impress está... Es... Ay, ¿qué onda con eso? O el juego está embrujado. No sé. No sé, chicos. Uy, no, 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 no. Casi me atrapa. Casi me atrapa. Se los juro que quisiera correr. Pero no puedo. No puedo correr. Y las demás, vean. Las demás se quedaron ahí estáticas. La que me da un poquito más de miedo es la que está arriba del escritorio. Se ve como que más malvada. Porque está un poquito diferente de las demás. Aunque creo que... No, pensé que ya no me estaba persiguiendo, chicos. Pensé que ya no me estaba persiguiendo. Esto se está saliendo de control. No lo puedo creer. Ahí están todas. Me voy a quedar aquí porque el juego se ha terminado. Chicos, pues... No sé qué decirles. Ya no hay nadie en el servidor. Estoy asustada. No vuelvo a jugar Dress to Impress a las 3 de la mañana. Porque en serio está de locos. No sé por qué había tantas lanas. Si algún seguidor me hizo una broma, por favor, díganme aquí en los comentarios. Yo estaba en un servidor privado. No había nadie. Nadie se podía unir. Había cerrado el servidor para que nadie pudiera entrar. Precisamente para poderles grabar este video. Y pues yo, sinceramente, chicos... Me tengo que ir. No sé si pueda dormir del miedo que tengo en estos momentos. Pero voy a intentar. Chicos, me despido. Gracias a todos. Les mando muchos besos. Me voy a tomar un tecito. Y por favor, déjenme un comentario bonito. Porque siempre los estoy leyendo. Y eso me ayuda a sentirme tranquila. Los amo. Chao. 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 Chao.